Y para hacer estas albóndigas voy a usar por un lado unos filetes de merluza, voy a usar también sepia y langostinos Lo primero de todo en un procesador de alimentos vamos a poner un par de rebanadas de pan de molde sin corteza Ponemos también un huevo, dos ajos y unas ramitas de perejil Y lo trituramos todo junto Una vez lo tengamos ponemos los filetes de merluza, las sepias y los langostinos Y salpimentamos Y volvemos otra vez a triturar hasta obtener una pasta con todos estos ingredientes Pues esto ya estaría listo, si os fijáis no está del todo triturado Sino que se encuentran los cachitos de la sepia, un poco de la merluza Pues esta es la textura que para mí es perfecta Aunque es una pasta como os digo, tiene todavía textura Que es como más ricas os van a quedar vuestras albóndigas Y una vez que lo tengamos así pasamos toda la mezcla a un bol Y como nos hace falta que tenga un poquito más de consistencia para poder formar las albóndigas Podéis espesarla o bien con pan rallado o con almendra molida como voy a hacer yo Esto ya lo dejo a vuestro gusto A mí me encanta el toquecito que le da la almendra molida y por eso se la pongo Pero cuando no tengo almendra y lo hago con pan también queda estupendo Una vez que lo tenga todo bien mezclado y veamos que la masa ya está un poquito más consistente Y que nos va a permitir formar nuestras albóndigas Alisamos un poquito Tapamos con film transparente Y lo vamos a reservar en la nevera una horita antes de formar las albóndigas Pues ya ha reposado y ahora vamos a ir formando las albóndigas Y yo para hacerlas me suelo ayudar de una cuchara heladera Porque me parece muy práctico ir cogiendo porciones de la masa para hacerlas todas del mismo tamaño Y vamos colocando las bolitas en una bandeja con harina Después es tan sencillo como terminarle de dar la forma de bolita con nuestras manos Y ya tenemos las albóndigas listas Y yo en esta ocasión las voy a hacer fritas en la cazuela Pero otra opción sería hacerlas en la freidora de aire o en la bandeja del horno Esto ya depende de cómo vosotros lo queráis hacer De cualquiera de las tres formas os aseguro que quedan igual de ricas Ponemos una cazuela plana al fuego Y vamos a cubrir tan solo la base con aceite de oliva Esperamos a que coja temperatura Y las vamos a ir friendo Esperamos unos minutos a que cojan color Y algo muy importante cuando usamos este tipo de cazuelas Es que usemos utensilios de cocina que no las dañen Es decir, la mejor opción va a ser usar cucharas de madera que no nos rayan O utensilios de silicona Que también van a proteger muy bien el esmalte y no lo van a dañar Les damos la vuelta y dejamos que se doren también por el otro lado Y en cuanto las tengáis con un color bien doradito Las vamos a ir sacando a un plato con papel absorbente Y hacemos el resto de la misma forma Y vamos a aprovechar mientras terminamos de preparar las albóndigas Para ir picando los ingredientes de la salsa Que van a ser una cebolla, un ajo Y unas cuantas ramitas de perejil fresco Y cuando las tengáis todas listas Como veis en el fondo de la sartén Pues se os puede quedar un poquito pegado del rebozado Pues no pasa nada Esto es perfecto porque le va a dar un gusto muy rico a nuestra salsa Pues a la segunda tenemos así sin lavarla, sin retirar el aceite que tiene Tal cual Le vamos a poner la cebolla y el ajo que hemos estado picando Vamos a poner también un pellizco de sal Y de pimienta Y vamos a dejarlo a fuego medio bajo Hasta que la tengamos bien pochada Y si fuera necesario Pues le podéis poner un poquito más de aceite de oliva Y con la cebolla bien pochadita vamos a añadir unas hebras de azafrán Damos unas vueltas Añadimos una cucharadita de harina Y la rehogamos junto con la cebolla A continuación ponemos el vino blanco Y dejamos que vapor el alcohol un par de minutitos Ponemos también el tomate frito Y el caldo de pescado o marisco Y esperamos a que comience a hervir Y en cuanto empiece a hervir Añadimos todas las albóndigas a la salsa Y una vez que las tengamos dentro Lo que vamos a hacer es que para moverlas Vamos a menear la cazuela En vez de meter una cuchara dentro Para evitar que se nos rompan Porque son unas albóndigas que están súper tiernitas Y son muy frágiles Vamos a añadir también un buen puñado de perejil fresco Damos otro meneito a la cazuela Tapamos y las vamos a dejar en la salsa 5 minutitos Y una vez que hayan pasado sus 5 minutos Destapamos Añadimos las almejas Y las vamos a dejar que se nos hagan nada Un par de minutitos Y esto lo tenemos listo Pues ahora sí ya tenemos nuestras albóndigas listas Y que queréis que os diga Estas albóndigas están buenísimas Como os he dicho antes Son las mejores que vais a probar Os lo aseguro Y además es que huelen increíblemente bien Y ahí podéis ver la salsita que tienen Que es perfecta no solamente para acompañarlas Sino para tener un buen pedacito de pan Para mojar en la salsa Porque está increíble Y por supuesto solo nos quedaría servirlas Y disfrutar de ellas Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Y nada que yo por hoy ya me despido Pero recordad que nos vemos en unos días Con nuevos vídeos Hasta luego familia ¡Gracias!